Bueno, nosotros somos siete, estamos conformados por tres ingenieros químicos, un casi ingeniero industrial, bueno, nosotros somos estudiantes, ¿no es cierto? Casi ingeniero industrial, un chico que está estudiando contador público y un diseñador gráfico que es nuestro egresado, y un ingeniero en alimentos, estudiando ingeniero de alimentos. Y elegimos el desafío para reutilizar los desechos de las pescas, que tienen un alto valor agregado en el caso de que nosotros querramos extraer la quitina, que es un carbohidrato de muy alto precio, que solo se consigue en los crustáceos, en el caparazón de los crustáceos, y en hongos, pero la mayor productividad la obtenés extrayéndola de la piel de los crustáceos, el exoesqueleto de los crustáceos. Bueno, ¿cómo eligieron este desafío? La verdad que primero, o sea, nosotros teníamos 12 desafíos para elegir entre esos. Y lo primero que hicimos fue hacer una lista de los que más nos gustaban, y elegimos ocho. O sea, descartamos cuatro de una, y después empezamos a buscar de cuáles teníamos más información, menos información, cuál nos gustaba más, cuál nos parecía más innovador, y que no iba a tener tanta gente que le preste tanta atención, porque es como que vos decís, ¿quién le va a prestar atención a los desechos de los peces, verdad? Y bueno, entonces la verdad que elegimos este porque también vimos que se podían hacer biopolímeros a partir de la quitina. Al principio nos enfocamos en eso, pero después nos dimos cuenta que son cosas que ya se fabrican. O sea, no era nada innovador. Entonces después lo invertimos, buscamos cosas, propiedades distintas de la quitina y de la quitocina, que es un proceso, o sea, después de un proceso que se le aplica a la quitina, se obtiene la quitocina. Y bueno, con eso, a partir de eso desarrollamos un film o una membrana con distintos niveles de porosidad, que retienen no metales. Y bueno, y así, no metales, precipitan sedimentos. Y bueno, fuimos viendo cómo organizarnos. ¿Cómo están en esto? ¿Cuántas horas les quedan? Porque desde ayer están con... Sí, ahora, a ver, bueno, ahora son las 10 y media. Tenemos hasta las 2 para terminar el video, que es lo más complejo, básicamente. Pues literalmente eso es lo más complejo de todo el trabajo. Las ideas nacen, hay lluvia de ideas, tenemos un montón de ideas. Y para innovar hay un montón de cosas. Pero lo que más nos cuesta hacer es el video, que es lo que más tiempo nos requiere. Y ahora hasta las 2 tenemos tiempo, así que nos quedan 4 horas todavía, 3 horas y media. Bueno, ya tienen el training con las carreras que estudian ustedes de aguantar tantas horas trabajando. Ah, sí, eso sí, literalmente. El tiempo que pasamos juntos, eso lo tenemos reacostumbrado. O sea, no nos vamos a pelear, no nos vamos a agarrar a las piñas, eso nunca, jamás... ¿Se conocían o esto también es una oportunidad para hacer relaciones? Y sí, entre nosotros la mayoría nos conocíamos. Por ahí está el hermano de una compañera o el hermano de otro compañero o un amigo de otro y así. Pero entre la mayoría nos conocíamos. Gracias.